Hola, soy Ricardo Alfaro y hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento del pie diabético. Hay que recordar que en el pie diabético hay unas escalas. Esta escala o clasificación es la de Wagner, la cual nos va a hablar sobre el grado de afectación de un pie diabético, donde el grado 0 es un pie sin alteraciones y que tiene un riesgo elevado, hasta el grado 5, que es un pie que está gangrenado y se tiene que amputar. Hablando ya del diagnóstico, vamos a tener diversas pruebas para realizar. Las que más se utilizan es el uso del monofilamento de Semes-Quinstein y el índice tobillo-brazo. El uso del monofilamento, literalmente es un monofilamento de nylon, con el cual se va a valorar cuatro puntos plantares. Se va a realizar una presión progresiva en cada uno de ellos y la prueba va a dar positiva si en al menos uno de los cuatro puntos el paciente no refiere dolor o no refiere sensibilidad alguna. Vamos a encontrar el diapasón graduado de Rave-Safeter, el cual valora la sensibilidad vibratoria de la extremidad o el uso de un biotensinómetro, que nos va a hablar ya de alteraciones causadas por alguna neuropatía motora. También podemos realizar un ecodoppler y el índice tobillo-brazo, este cómo se va a realizar? Se va a realizar tomando la presión sistólica de ambos tobillos y se va a dividir entre la presión sistólica de cualquier arteria brachial. Vamos a tener un rango normal, que ese rango normal va de 0.7 a 0.9, sin embargo cuando aumenta de 0.5 a 0.7 nos está hablando ya de una enfermedad arterial obstructiva moderada. Si va de mayor a 0.5, pues ya es una enfermedad arterial obstructiva grave y si los valores suben de 1.4 ya nos está hablando de una calcificación arterial, la cual va a comprometer o va a hablarnos de un alto riesgo cardiovascular. Y pues factores ya un poco más clínicos y que pues a la exploración vamos a encontrar la presencia de alodinia, o sea estímulos que pues no son dolorosos realmente, pues el paciente sí los puede llegar a sentir así, este presencia de hiperargesia, tenemos que evaluar la función motor, la exploración de la piel para pues no encontrar ninguna anormalidad, algún daño en los tejidos. Vamos a encontrar pues ciertas complicaciones que pues va a ser la infección, que la vamos a hablar desde lo más básico, rubor, tumor, calor y pérdida de la función. Isquemia, que esta isquemia la vamos a ver clínicamente cuando el paciente nos refiera dolor incluso en reposo o sin hacer alguna presión en las zonas dañadas y un dolor neuropático que pues ya es la afección nerviosa a causa de la diabetes. Ya me regresé, ah ya, muy bien. Este ahora sí, hablando de los tipos de curaciones según la escala de Wagner. Cuando tenemos un grado cero pues se hacen lavados y secados del pie, con algún poco pues uso de cremas, se usa piedra pomés que pues está lo que hace es como que para eliminar las durezas encontradas en la extremidad, se tienen que retirar los callos, esto pues ya lo realizan los podólogos, se puede usar algunas prótesis también de silicona, pero pues no es en todos los casos. Lo que sí también va a ser muy importante va a ser pues tanto el uso de antibióticos tópicos, pero el uso de los zapatos, que son zapatos muy cómodos, que no vayan a comprimir los dedos para evitar pues el riesgo de alguna lesión. Aquí va a ser muy importante eso, la prevención en este grado. Ya cuando se avance en un grado 1, aquí ya es el reposo absoluto del pie afectado durante 3 a 4 semanas, hacer lavados con solución salina al 0.9%, las flictenas en caso de que haya pues se tienen que desvidrar, las curaciones aquí van a ser cada 24 a 48 horas y pues la piel que esté alrededor de las ulceraciones se tiene que mantener hidratada también. Bien, cuando estamos hablando de un grado 2, se tiene que mantener en reposo absoluto la extremidad afectada, el pie afectado, se tiene que pues tener una gran vigilancia para detectar de una manera temprana signos de infección, igual empieza con solución salina, se tiene que explorar la ulcera por dentro, por medio de un estilete. Aquí ya se tiene que realizar este desbridamiento quirúrgico en caso de que haya tejido necrótico para que poder este reavivar los bordes, que haya salgado y que la piel pueda volver como a nutrirse estos tejidos. Las curaciones van de 24 a 48 horas, se realiza ya un tratamiento antibiótico según pues el antibiograma que pues vamos a mencionar un poco más adelante y se puede utilizar sulfadiazina también ya de plata o pues poner también algunos apósitos, ya cuidar como tal la herida presente. Si hablamos de un grado 3, aquí ya está indicado de primera instancia un desbridamiento quirúrgico en las zonas donde haya celulitis, donde haya abscesos o signos de sepsis y debemos iniciar con el tratamiento antibiótico. Si ya hablamos de un grado 4, pues el paciente se tiene que hospitalizar, se tiene que estudiar la circulación periférica para valorar pues si se puede realizar un tratamiento farmacológico para liberar la luz tan obstruida de los vasos o si ya de plano se tiene que recurrir a una amputación. Y ya en el grado 5, pues ya es un pie gangrenado que directamente se hospitaliza y se amputa. Y en el tratamiento farmacológico de antibióticos también se dejan analgésicos pues para controlar el dolor pero pues el tratamiento farmacológico de antibióticos va a ser muy importante. Este en el grado 1 y el 2 se puede administrar amoxicilina con ácido clavulánico cada 8 horas más o menos vienen las presentaciones de 875 y 125 miligramos o se puede darle o floxacino o moxifloxacino ya si tenemos un grado 3 o superiores pues ya es una antibioterapia intravenosa como con ceftriaxona que pues es lo más común aquí en México y ya en pacientes muy graves pues ya se puede utilizar meropenem, vancomicina o amicacina. Espero que te haya servido, que estés muy bien y muchas gracias.